La 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 la, la 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 Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas debo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un señor, algo bohemio y soñador